No se me caen esas cosas. No, no, no. Yo voy con Pangeras. ¿Y el irreverente en desacuerdo en ustedes en esta casa? En el tema... Man... Manguera, digo ustedes... Máximo, Máximo. Máximo, Máximo. ¿Por qué? Porque... Por tan internacional. Aquí el señor grita todas las mañanas. Escúcheme, el señorita todas las mañanas. Porque aquí la que está para los grandes, esas chiquetas de trabajo. Y él es el que menos puede opcionar a tres. Aquí pidió que lo echen desde Belén. ¡Ponte ahí a serquero que lo vas a leer! ¡Sin brazos! ¡Sin brazos! ¿Y usted por qué lo dice Barcelona? Un hincha con hidrógeno. A ver... Perdóname que le diga. Hablando de hinchas, buenos días, señor Barcelonista. Hablando de hinchas. ¿Con él o con Gachín? No, no, no. 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 Aníbal Vela, dice él. Barcelón... Son como los huelcanos. Él dice... Arriba Barcelona, abajo del Ecuador. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Ponte el rey, pues... Ya, déjame, vamos a dejarla. Ponte el rey. Ponte el rey. Ponte el rey. Oiga. ¿Y qué es de dar? Que tienen que hacer un contacto con Venezuela y nada.